Música Hoy mi amigo quiero decirte Hoy mi amigo quiero decirte Que Jesús Cristo pronto es la Si tú no vienes arrepentido Si tú no vienes arrepentido A sufrir te quedas Oye mi amigo quiero decirte Oye mi amigo quiero decirte Que Jesús Cristo pronto es la Si tú no vienes arrepentido Si tú no vienes arrepentido A sufrir te quedas A sufrir te quedas Música Que Jesús Cristo pronto vendrá Que Jesús Cristo pronto vendrá Para llevar a su goza Música Es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas Que Jesús va a preparar Música Es un Cristo pronto vendrá Es un Cristo pronto vendrá Para llevarnos a goza Música Es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas Música Es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas Que Jesús va a preparar Música Es un Cristo pronto vendrá Es un Cristo pronto vendrá Para llevarnos a goza Música Es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas Que Jesús va a preparar Que Jesús va a preparar Música 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 No hagas duro tu corazón Préndite a Cristo el cielo al mar Y tendrás paz en la red yo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!